Hola Tattoo Lovers, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy les traigo una temática muy interesante y se trata de tatuos y cicatrices. Como bien saben, los tatuajes han sido utilizados durante muchos años como una forma de disimular o cubrir cicatrices. Así que en este vídeo les voy a mostrar algunos casos de éxitos en los cuales un tatuaje ha logrado cubrir de forma sorprendente alguna cicatriz, pero además vamos a hablar sobre una nueva tendencia del tatuaje en el cual las personas en vez de cubrirse cicatrices, se tatúan cicatrices. Así que si te gusta el mundo del tatu, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo, te suscribas, actives la campanita para estar pendiente de todos los vídeos sobre tatuajes que publico cada semana. ¡Vamos con la intro! Vamos a comenzar hablando sobre el primer escenario en el cual una persona decide cubrirse una cicatriz con un tatuaje. Esto es algo bastante común, pero les voy a mostrar unos casos que a mí me cautivaron muchísimo. El primero es el caso de esta chica, quien, bueno, al parecer tenía estas cicatrices en el pecho. Soy Lali, tengo 28 años y tuve un accidente doméstico, se me prendió fuego en una campera y después de una semana de estar en coma inducido por los grandes dolores, me desperté con el 30% del cuerpo quemado con quemaduras de tercer grado. Y la mamá de mi amiga me sugirió que me haga tatuajes sobre mis cicatrices. Al principio me pareció absolutamente imposible hasta que empecé a investigar del tema y pude descubrir el tatuaje sanador. A mí sí me cambió la vida. Yo jamás hubiera estado frente al público o en reuniones sociales así como estoy. Y lo que hizo es realzar mi seguridad, sentirme más femenina, más atractiva y a mí sí me cambió la vida. Lo que más me gusta de este caso es lo feliz que se le ve a la chica en la segunda foto. Y creo que esto también es una muestra de cómo el tatuaje puede ayudar a aumentar el autoestima de una persona y a darle mucho más seguridad. Otro caso muy muy interesante y bien hardcore ha sido el de este chico que tenía también esta cicatriz en el pecho muy grande. Y acá vemos el proceso de cómo el artista dibuja a mano alzada sobre el pecho del chico el diseño que le van a hacer. Y vemos todo el proceso del tatuaje que se nota que estuvo un poco intenso. Es difícil cubrir las áreas con cicatrices porque el terreno es bastante irregular. La piel es bastante irregular en esa zona y creo que puede ser incluso más doloroso. Si ustedes están pensando en cubrirse una cicatriz, sobre todo una cicatriz así de grande, les recomiendo que se asesoren con un dermatólogo primero porque tatuar cicatrices es bastante delicado. Acá vemos el resultado final, quedó muy genial, está bien bonito y realmente la cicatriz desapareció por completo y se nota que está allí. También vemos acá, este es un caso muy interesante, se trata de una galaxia que le hicieron a este chico en el pie. Miren, este es el caso de una persona que al parecer tenía varios cortes en los brazos, probablemente autoinfligidos. Pero vemos cómo prácticamente las cicatrices desaparecieron por completo al hacerse el tatu de este lobo. Creo que es una buena forma de borrar el pasado y de pasar la página. Hay gente que se lo toma con mucho humor y vemos este caso de este pez que es como el esqueleto de un pescado. Está bien gracioso y bastantes personas lo han hecho. Ya tengo aquí, miren, muchísimas personas se han hecho algo así. Creo que es una forma de tomarse con humor este tipo de situaciones y también de llevar con orgullo tu cicatriz. Me gustaría que me contaras si tú tienes alguna cicatriz que te gustaría cubrirte con un tatu y qué tienes pensado para cubrirla. Déjamelo en los comentarios. La segunda parte de este video vamos a dedicarla a hablar sobre el caso contrario. Personas que de forma intencional han decidido tatuarse una cicatriz sobre su piel. El primer caso que les quería mostrar es el de este chico que vi en TikTok. Quien decidió tatuarse una cicatriz desde la ceja hasta el cachete. Algo así como esta cicatriz que tienen los chicos malos, estilo Jason Momoa. Y la verdad le quedó espectacular. Me da la impresión de que se lo hicieron con tinta blanca. Y quizás, pero tendría que haberlo curado. No sé realmente si el rojo que tiene, digamos, es inflamación por el tatuaje en sí o es que le pusieron tinta roja. Pero para mí que el tatuaje tiene una línea principal en blanco y quizás un poco de rojo alrededor como para darle ese contraste. Pero este no es el único caso de personas que se han hecho ese tatuaje. Ya tengo como tres personas que he visto acá en Instagram que se han hecho lo mismo. Fíjense, esta chica también se hizo el mismo tatuaje. Y le quedó bastante bien. Creo que ya está curado. Este otro chico también se hizo lo mismo. Veámoslo acá más de cerca. Y claro, ahora como está recién hecho se ve tan marcado. Pero cuando empiezan a pasar los años, la verdad va a quedar bastante sutil y creo que se va a ver bastante cool. Eso sí, vas a tener que estar depilando la ceja o rasurando la ceja cada rato. Pero el caso más interesante que les quería traer hoy es el de Grimes. Grimes, como bien saben, es la esposa o exesposa, no estoy claro, de Elon Musk. Ella es también una DJ y artista muy importante de Estados Unidos. La señorita Grimes ha decidido tatuarse en la espalda este tatuaje gigante que ella denomina Alien Scars o cicatrices alienígenas. Ella subió este tatuaje muy orgullosa a su Instagram. Acá vemos el caption que utilizó. Y uno de los comentarios que hace es que el tatuaje está completamente hecho en tinta blanca. Por si no lo sabían, tengo un video completo hablando sobre tatuajes en tinta blanca. Se los voy a dejar acá arriba para que vayan y lo vean. También mostró un poco el proceso creativo que tuvo para hacerse este tatuaje. Acá nos muestra alguno de los bocetos iniciales que le mandó el tatuador. Es un tatuaje bastante creativo, nunca había visto algo así. Seguramente se va a volver una tendencia nueva en el mundo del tatuaje. Y ya para finalizar les quería mostrar una conmovedora historia de un padre y su hijo que se hicieron virales durante el 2018. En el cual el padre se hizo un tatuaje de una cicatriz en la cabeza en honor a su hijo quien estaba luchando contra un cáncer cerebral. En pantalla vemos la imagen en cuestión y el testimonio del padre quien decía No quería que él se llamara a sí mismo un monstruo, porque para mí es hermoso. Estoy seguro que este señor llevará con mucho orgullo esa cicatriz en su cabeza. Y desde acá le envío mis respetos a este fabuloso padre. Como ven los tatuajes pueden llegar a ser una forma muy bonita de sanar nuestras heridas, de borrar nuestro pasado, de pasar la página o incluso de aumentar nuestra autoestima y nuestra confianza. Y eso ha sido todo por el video de hoy compañeros, espero que les haya gustado. Si fue así por favor déjame un like y déjame un comentario contándome si conoces a alguien o tú mismo te has cubierto una cicatriz con un tatuaje. También me gustaría que me contaras qué te parece este estilo nuevo de tatuarse cicatrices. Recuerda también que puedes apoyarme en mi canal oficial de Patreon, donde publico contenido exclusivo sobre tatuajes. También puedes seguirme en mis redes sociales, estoy como MikeTats en Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.